Por tercer año consecutivo, el Real Club de Golf de la Herrería acoge el Campeonato Abierto de Madrid para mayores de 35 años. Bajo la atenta mirada del Monasterio del Escorial, el recorrido de San Lorenzo sirve como singular escenario para el torneo del que mañana saldrán los campeones, masculino y femenino, de la categoría. Mientras llega el momento, a los más de 90 golfistas que se han dado cita en el campo escorialiense, les ha tocado sufrir las inclemencias de la primavera madrileña, que recibía el torneo con una madrugadora lluvia presente durante los primeros hoyos y que afectó especialmente a la competición femenina. A pesar de ello, María Orueta supo gestionar con éxito las oportunidades que le dio el campo y terminó entregando una cartulina en la que había anotado 73 golpes, uno menos que Macarena Campomanes, favorita en su condición de defensora del título. Ana Gallo, a cuatro golpes, es tercera. En cuanto a la clasificación masculina y superados los primeros 18 hoyos, Carlos Zendra ha tomado la dirección del torneo con una vuelta de 72 golpes, uno menos que Ignacio González, de quien no podrá perder la referencia si quiere alzarse con el título mañana. La tercera posición es para la terna de golfistas que conforman Estanislao Urquijo, Jorge Buceta y Gonzalo Paradinas, todos ellos a tres golpes del líder.